Podéis, por tanto, ahorraros así. Seis. Empezado. Enrique VIII, rey de Inglaterra, compareced ante el tribunal. Enrique VIII llega a los teatros del canal. El drama de William Shakespeare inaugura la temporada de la Sala Verde. Un hecho histórico no solo por la grandeza de la obra, sino porque es la primera vez que se representa en España. Tras su éxito en el Shakespeare Globe Theatre de Londres, llega de la mano de la Fundación Siglo de Oro y bajo la dirección de Ernesto Arias. Protagonizada por Fernando Gil y Elena González, la obra se centra en los conflictos que ocasionaron los intentos de Enrique VIII por anular su matrimonio con Catalina de Aragón y su posterior boda con Ana Bolena. Por su complejidad y sus localismos, ninguna compañía española se había atrevido con el trama histórico del escritor. ¡Se escuchen y produzcan ahora sus argumentos! ¡Lor Cardenal, a vos me dijo! Enrique VIII reinará en Madrid hasta el próximo 23 de septiembre. Pero pensando que soy una reina, o al menos así lo he soñado mucho tiempo.